hola voy a explicar cómo funcionan los diez cerditos habéis oído bien los diez cerditos no tiene que ver con el cuento más bien tiene que ver con un examen sacar un 8 está muy bien pero sacar un 10 es perfecto eso sí no nos pasemos si no igual hay trampa el juego consiste y es muy bueno para jugar con peques en ir sumando cartas hasta formar el número 10 o el valor 10 que nos llevaremos entonces todas las cartas que lo sumen y tendremos puntos para el final cuando se acabe el montón de robo el juego termina y el que tenga más cartas habrá ganado hay alguna pequeña salvedad que paso a contaros ahora mismo para empezar los jugadores tendrán tres cartas en su mano las cartas van de valor 0 0 incluido a valor 10 y cada uno tendrá tres en su mano he puesto aquí un ejemplo con cuatro jugadores y puesto las cartas boca arriba para que podáis verlas pero por supuesto las cartas son ocultas vale y se pone el montón de robar aquí tenéis un poco el despliegue y se empieza simplemente el jugador juega una carta de su mano y dice el valor por ejemplo podemos jugar esta y decir vamos a poner esta es decir cuatro y ahora roba una para volver a tener siempre tres cartas el siguiente jugador puede jugar vale por ejemplo si jugase esta diría tiene que sumarlas diría 12 12 es más de 10 no le interesa en principio así que podemos jugar esta y decir 6 vale 6 si tuviese una carta que sumase 10 se lo llevaría vamos a hacer otro ejemplo yo en vez de jugar esa carta juego la carta 2 el siguiente jugador puede jugar esta es la 8 y dice 10 bueno pues coge todas y se las lleva a su montón que le dará pues dos puntos al final y por supuesto robaría una vale qué pasa si nos pasamos imaginemos que yo juego esta 4 con esta me paso no me interesa pues juego la del 2 6 y ahora vale juegue la que juegue en principio luego es contra las excepciones me pasaré así que si juego por ejemplo esta son pues como podéis ver aquí 13 que es más de 10 pues se recogen todas y se las lleva el jugador anterior vale le puntúan al anterior y este vuelve a robar una vale fijaos que si jugamos por ejemplo esta es 10 directamente nos la llevamos es una muy buena carta y robaríamos una vale bueno pues así va el juego vamos soltando cartas como digo hasta que no nos queden bueno por supuesto todos recuperan hasta tener tres hasta que no nos queden cartas en el montón el que tenga más cartas ganará cuáles son las excepciones la primera es muy obvia la veis ahí el más menos 5 el 5 que es una sirena sirve para sumar o restar de manera que si yo juego por ejemplo pues 7 y este jugador dice 9 con un 1 me lo llevaría con las demás parece que me paso pero puedo jugar esta para restar estaba en 9 y en vez de sumar 5 resto 5 de manera que ahora estamos en 4 al poner esta carta diré 4 vale este jugador le tocaría podría jugar pues por ejemplo un 2 para hacer 8 y perdón 6 4 más 2 6 vale y así seguiríamos por supuesto cada uno robaría hasta tener hasta tener tres cartas para poder jugar vale segunda excepción esa es la más obvia vale la del más menos 5 segunda excepción la del 0 en cuanto se pone un 0 el montón pasa a valer 0 vale imaginemos voy a coger otra carta 7 y este jugador pone la rana es 0 el 7 no cuenta empieza a valer 0 con lo cual si este pone el 6 diría 6 vale insisto el 7 no cuenta pero sí que cuenta como carta de manera que si este jugador pone el 4 10 6 y 4 10 se lleva todas incluyendo el 7 vale le hemos dado más puntos nuevamente por supuesto según se juega se va robando vale no es que se robe al final y la última excepción es la del mismo número que es un poco la más compleja pero bueno tampoco tiene mucha pérdida veréis si colocamos cartas del mismo valor podemos decidir sumar o restar por ejemplo imaginemos vamos a hacer aquí un pequeño cambio está vale imaginemos que yo pongo 4 bueno 4 teniendo en cuenta que este jugador tiene las cartas muy altas vamos a hacerle otro pequeño cambio aquí así sí vale 4 y este hace 6 si jugamos otro 2 podemos o bien sumar de manera que sería 4 y 2 6 y 2 8 o bien hacer que el valor sea 2 el que repite es decir si yo repito la anterior carta puedo hacer que valga 8 o que valga 2 si lo dejo en 8 me puedo arriesgar por ejemplo que el siguiente jugador tenga un 2 y se lleve 10 así que como pongo el mismo valor puedo decir que ahora el montón vale 2 y este jugador puede poner este hacer que valga 4 o hacer que nuevamente siga valiendo 2 también pasa lo mismo si suma digamos el mismo valor que está en el en el montón de manera que si sumamos el mismo valor pues podemos decidir poner fijar ese ese valor bueno pues de esta manera vamos jugando las cartas hasta que se acabe el mazo de robo cuando se acabe el mazo de robo el que tenga más cartas en su haber habrá ganado la partida bueno cuando se acabe el mazo de robo debo decir que hay que seguir jugando con las cartas que tenemos en la mano cuando se nos acaben todas entonces si el que tenga más cartas acumuladas habrá ganado este los 10 cerditos